Hola, soy María Parrado y si quieres aprender a tocar 5 temas de mi repertorio lo puedes hacer aquí en la plataforma de ModMod. Estaba el jefe de Disney, gente universal y era como tío, qué responsabilidad, me tiene que salir esto a la primera. Pero al final pasé los casting y pude hacer la primera. Una anécdota graciosa de este tema es que lo compuse en cuarentena por videollamada Y ahora lo pienso y me parece increíble La compuse con mi amigo Gonzalo Hermida Entonces él estaba con su guitarra, él soltó ruedas de acordes Son unos acordes sencillitos Banda sonora favorita, Baiana Canción de karaoke favorita, alguna de Camela, yo qué sé Se acabó No sé por qué, pero sé que no me vale